Deja de llorar todo el tiempo, deja que se alejen tus lamentos, deja de llorar por los demás, déjalo, no te sirve lagrimear. Si nada te va a consolar, para qué sirve llorar, deja tus lágrimas dentro, hace frío y puede helar. Lo importante es ser y hacer feliz, a quien siempre está cerca de ti, a quien te llama sin que la llames, a quien te habla sin que le hables. Que no te importe lo que piensen, deja que crean lo que les parece. Tú sabes bien que eres tú, y no veas de ti más que la virtud. Lo que te deben de importar, es naturalmente tu felicidad. Que no te importe lo que piensen de ti, si tú eres feliz, lo demás no te debe de existir. Si nada te va a consolar, para qué sirve llorar, deja tus lágrimas dentro, hace frío y puede helar. Deja de llorar, deja de llorar todo el tiempo, deja que se alejen tus lamentos, deja de llorar por los demás, déjalo, no te sirve lagrimear. Deja de llorar. Deje de llorar.